Una buena información de Bainet compartida en el día de hoy con una importantísima inversión para nuestra ciudad, la Talinque CRL. Bainet está realizando una obra de tendido de fibra óptica por la ruta 34 de más de 30 kilómetros, que conectará su actual red de fibra óptica de Totoras directamente a la red de fibra óptica Nodo Norte, posibilitando acceso a múltiples proveedores de salida internacional, entre ellos Arsat, Silica Network, CenturyLink y otros. Además, conexión directa a servidores de proveedores de contenido como Netflix, Facebook, Google y Naps de interconexión de Cabase. Esto no sólo mejorará la calidad de conexión actual, sino que habilitará la red para ofrecer planes de velocidades más altas y con más servicios incluidos. Datalink CRL quedará interconectado a dos salidas independientes por fibra óptica hacia sus proveedores, generando redundancia y evitando depender de radio enlaces la anterior tecnología que no es tan estable y estaba llegando al límite de su capacidad. Cabe aclarar, la fibra óptica es la tecnología de transporte de datos de mayor capacidad, más estable y más avanzada hoy en el mundo. Estimamos un plazo aproximado de 30 días para la finalización de la obra, iluminación de la fibra y puesta en servicio. Informó Bainet, Datalink SRL.